A8.info Siempre se ha visto Navarra como un territorio, como un objeto, como algo del que hay que tener o apropiarse, o que es donde tienen que prevalecer las ideas y las banderas de unas personas. Y lo que no hemos visto es, o se ha visto menos, a Navarra como un sujeto, a la ciudadanía de Navarra como un lugar donde viven personas, nacen personas, vienen otras personas, hay personas que residen en ese espacio, en ese territorio, y que son las realmente importantes. Y si vemos a Navarra como ese conjunto, como ese sujeto, como esa comunidad, yo le llamo como una nación cultural, en el sentido de que es una sociedad civilizada, madura, compuesta por personas a las que, en cualquier caso, siempre hay que preguntarles todo aquello que les afecte o que les pueda afectar y, sobre todo, hay que respetarles su derecho a que decidan lo que ellas quieran decidir. Es algo tan sencillo como eso. Es una comunidad que forma parte de sí misma, por decirlo de alguna forma, que es ella misma y que, de alguna manera, quiere o debe decidir su destino, su futuro, cómo quiere vivir, cómo quiere organizarse. Si predomina esta visión y lo importante son las personas, lo que prevalecerá serán las opiniones de esas personas. Lo relevante será lo que piensen, lo que ellas quieran expresar como proyectos, la validez de todos esos proyectos, que serán proyectos de futuro, lógicamente, y, por lo tanto, habrá que darles la libertad de expresión. Y eso es la participación y eso es la democracia, ¿entendida? Como una conducta positiva. Y no tanto esa visión, como digo, negativa, de odios, de eliminación, en el que todo te lleva a dos comunidades o a dos posibles comunidades radicalizadas, enfrentadas, que para que no choquen, las separas, las separas de distintas formas. Mira, tú ahí, con más o con menos, yo aquí, con más o con menos, y una se acaba imponiendo a la otra y la otra acaba viviendo peor, la que sea, la A sobre la B, la B sobre la A. Frente a ese planteamiento, lo que debe haber es un marco de convivencia, donde todos puedan exponer sus proyectos. Y yo suelo decir que hay ejemplos, ¿no? Hay ejemplos, pues, como Luster, o puede haber ejemplos como unos momentos determinados de Bélgica, o como los momentos que se ve de Israel y Palestina, y frente a ese modelo de enfrentamiento de A contra B y B contra A, está el otro modelo, que es el modelo suizo, por ejemplo, o el modelo norteamericano en muchos de sus territorios, donde la sociedad expresa libremente lo que quiere, cuando quiere, sin ningún tipo de problema. Por ejemplo, en Suiza está reconocido en su constitución, y estamos hablando de distintos pueblos y con lenguas muy distintas, en un mismo territorio, está reconocido en su constitución, que la sociedad puede, en un 1% de la sociedad del censo, puede pedir una consulta sobre cualquier tema, incluso la reforma constitucional. Pues igual no tanto. Pero ¿por qué no reconocer que la sociedad, una parte de la sociedad, pueda exponer lo que ella quiera exponer y el resto pronunciarse? El que no quiera votar, que no vote. Y el que quiera votar, pues que vote y que exponga su proyecto, que puede ser distinto del de la propuesta. ¿Por qué no? Pero son sociedades muy cultas, muy civilizadas, que basan su proyecto en esa convivencia, en respetarse y al final en la democracia, sin que necesariamente se tengan que imponer unos proyectos los unos sobre los otros.